El capítulo 68 de Skibit Toilet, ha valido mucho la pena. Buenos días señoras y señores, hoy veremos todo lo nuevo que nos trae el nuevo capítulo más reciente de Skibit Toilet, curiosidades, teorías y secretos que pueda tener. Recuerda suscribirte si eres tan amable, para no perderte los vídeos, y ayudarme a llegar más lejos. Recuerda que puedes unirte al Discord de canal para hablar conmigo y pasarla bien, y también si quieres únete al canal de WhatsApp, subo cosas graciosas, creo. Y sin nada más de spam que meter, comencemos con el vídeo. Todo es un caos en llamas, y comenzamos viendo como el grupo de los valientes cameramans y speakermans que entraron en el posible laboratorio Toilet, donde como recordamos se metió el Skibit científico, probablemente haciendo tiempo para tener un plan mejor, que por cierto si nos fijamos podemos ver al cameraman destapacaños dando esa peligrosa voltereta. El caso nos giramos al escuchar un Skibit, el cual es el G-Man de muchos camiones de misiles que vimos, y la verdad me preocupa ver estas mejoras, ya que en una de esas va a aparecer un Toilet rodeado por completo de lanzamisiles mejorados, el caso, estos no hacen nada al nuevo Titán, últimamente ya hemos podido ver que los misiles no hacen daño a nadie, antes asustaban más, pero ahora son casi inofensivos. Así que el Titán Televisión, frena los misiles del clon de G-Man, y le dispara con su poderoso núcleo, suficiente como para dejar cao a este Toilet, pero o no, por la espalda el G-Man que parece meme, con todos esos rayos láser, comienza a dispararle en el núcleo, pero este es un pringao y se le agotan los rayos, así que el Titán TV-Man, se saca la cabeza, como si de TV-Woman se tratase, y esta una vez suelta, comienza a perseguir al G-Man, disparando rayos láser morados, a la izquierda aparecen unos Toilets soldados voladores, que probablemente a nadie sorprenden, y el Titán Televisión, se desprende de sus otras dos televisiones, para que estas vayan a por los Toilets, como si de naves se tratasen, entonces el G-Man anteriormente abatido, se levanta con pocas ganas de pelear vaya, y el restante cuerpo del Titán Tele, se va a por él, mi pregunta es, como narices sabía el cuerpo suelto donde se encontraba el Lily-Man, y vemos como la televisión principal acaba con el G-Man de rayos láser múltiples, haciendo que entre en una convulsión con la luz roja, y vemos como las otras Teles acaban con los Toilets soldados restantes, utilizando por cierto la luz naranja, recuerden este detalle para después, y vuelven a su dueño con unas caritas muy monas, comparándolas con su poder, tras esto vemos como el Titán TV-Man le corta la cabeza al penúltimo G-Man, y luego se la revienta en el puño, pobrecito G-Man, después un parásito Toilet intenta poseer al nuevo Titán, pero este se acaba muriendo, Dios sabe lo que tiene el Titán Tele por dentro para que le pase eso a un Toilet, tras este suceso el Titán se recompone por completo, y vemos como Titán Cámara y Titán Speakerman, tienen acorralado al último G-Man de mentira, y a este se le cruza un cable, e intenta defenderse, pero Titán Televisión, hace una cosa que no se muy bien cuanto sentido tiene, teletransportando su brazo con la espada detrás las sierras, y dejándolo triste e indefenso, para después atravesarle la cara, vaya pena, el duro de Titsnes le aplaude al nuevo integrado televisor, y este contesta con su clásica cara, para ver que un Toilet blanco común viene a por nosotros, hacía como 30 capítulos que no veíamos uno de estos, pero un TV-Man grande lo destruye, dice algo al revés, luego veremos lo que es, y el cámara POV le dice que entre en la base Toilet, este le dice que no, pero a cambio nos mostrará todo mediante su televisor. Ahora pasemos con algunas curiosidades del capítulo, podemos ver como las distintas cabezas del Titán Televisión, utilizan diferentes tipos de luz, demostrando que el puede usar todas, y esto nos deja en claro, que la morada es para hipnotizar a los oponentes, por esto el Titán Cámara se peleó con Titán Speakerman en el capítulo 67, la luz blanca sirve para cegar a los oponentes, dejándolos muy vulnerables, como pudimos ver claramente en el capítulo 40, donde los Toilets no podían defenderse, la luz naranja sirve para prenderle fuego directamente a los afectados, como hizo TV-Woman, y como pueden hacer las cabezas secundarias del Titán Televisor, y por último la luz roja, que solo hemos visto hacerla al Titán Tele, y al Skibir y científico, esta sirve para que los enemigos se quiten la vida a ellos solitos, y si no tienen forma de hacerlo, simplemente les explota la cabeza, o se prenden fuego. Pasando con otra curiosidad, es que hacía mucho tiempo que no veíamos un Toilet blanco pequeño, por alguna razón me entró un poco de nostalgia al verlo, se extrañan esos momentos de la serie donde todo era más sencillo. Pasando con lo que dice el TV-Man grande al revés, la primera frase, cuando el cameraman le señala la base para que este entre, le dice al revés, que significa callate la maldita boca, y después le dice, que significa, primero vemos lo que ha ocurrido, refiriéndose a los que se metieron en la base Toilet. Estos son todos los detalles que he encontrado, si tienes alguno más, no dudes en ponerlo en los comentarios, para que todos podamos verlo. Ahora pasemos con mi opinión sobre el nuevo capítulo, si no te interesa pues te puedes marchar del vídeo, a ver, por lo que he podido ver la opinión está muy dividida en la comunidad, hay gente que le ha decepcionado porque esperaban más, otros que les ha gustado mucho, pero en mi humilde opinión, este capítulo está bastante bien, para iniciar la historia que veremos como, se desarrolla la entrada de las cámaras en la base Toilet, y el regreso del titán TV-Man, el capítulo es divertido y entretenido, y personalmente me ha gustado mucho, le doy un 8 sobre 10, y sin nada más que decir, y esperando que te haya gustado el vídeo, me voy, cuídate mucho, chao pescao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!